Al señor presidente de Venezuela, señor Hugo Chávez y a la comunidad internacional le decimos que las fuerzas armadas rechazan enfáticamente intromisiones externas de cualquier índole, venga de donde venga y no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional y rechaza de manera firme y contundente cualquier tipo de intromisión externa en asuntos que son de exclusiva competencia nacional.